Más bueno mainland madre 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 no lo que tiene que hacer ah y en la zona ah 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 you ah 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? So this guy is saying I don't know where that is but sounds interesting ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuántos kilómetros de aquí? Ah, es alrededor de... Eh, es alrededor de aquí. Ah, ¿cuántos de aquí? ¿Cuántos kilómetros? Sí, sí. ¿Cuántos kilómetros de la industria? Ah, ok. ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros? Creo que voy al otro lado. Aquí. Cora de línea del mostrador Sí que solo. Eso va, es medio Cora de línea. Yo, Maguan. Yo, yo. Alright. Zambezi Lika. No idea where a pomano lenda is, but... I want to see if I can mark it as a point of interest. Yo, Maguan. Yo, Maguan. No idea where a pomano lenda is from. So, I can't take a two-primary per cent. I think you can't. Don't try to do it. I think it's a lot bigger than a pomano lenda. I'm not going to jam out on the side. And we're going to work here. I've got a good job. I've got a car to make a car. And get a car on the other side. But I'm going to do it. Why don't you want to do it? Eo T.P. P.P. No fue road Zam Mau Zam Mau All whites are not racist, all blacks are not good, all whites are not racist Laos in лицо is a stale of chiroprInspgan завий s w chemo I'm wondering what this is. There's a basketball court here. I'm wondering what this is. I have to come back some other time 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 I won't make a U-turn, thank you I have to come back some other time I have to come back some other time I have to come back some other time I have to come back some other time